Hola, yo soy Yona Marjo y bienvenidos al día 3 de 31 Maquillajes de Halloween 3.0 2024. Otro día más y vamos a ver qué look nos toca. Por acá tengo la olla y ahora vamos a rellenar la olla de humo. Aquí tenemos al personaje y es Bob. Y lamentablemente tengo que confesar que hice trampa porque no podía hacer a Lidia, Vero Juice y dejar a Bob al último, entonces ni modo. Dependamos la luz de color verde y listo. Son exactamente las 12 y 16 y vamos a ver a qué hora terminamos. Ok, ahora vamos a hacer la transición y son las 12 y 58 de la tarde. Y me tardé haciendo esto. Primer intento. Ay, no me lo pasé. Quedó horrible. Aquí vamos de nuevo. Segundo intento. De nuevo. Nos quedamos con esto. Ahora sí, empecemos con el maquillaje. Tenemos que ponernos papel film. Bueno, esto en la cabeza. Vamos a empezar tapándonos las cejas. Aplicamos el polvo. Presionando fuerte. Y lo mismo hacemos de este lado. Ahora el papel film. Film, film. Ya hice más o menos como que el boceto de donde tiene que ir la base. Y nos lo vamos a poner. Aplicamos súper bien la base. Ya tenemos la base lista. 1 y 56. Vamos a sellar esto. Vean, ya hicimos como que las líneas de los ojos. Tenemos que ponerle una sombra súper negra acá. Vean, parezco el que dice fuego malo. Frankin... Frankin... Frankinstein... Bueno, es Frankinstein. No sé. Y vean, son las 3 y 14 de la tarde. Ya estamos a medio maquillaje. Ya casi terminamos. Tengo que agregarle mucha más textura. Aquí. Sí, está demasiado raro, ¿no? Siento que no se parece, pero voy a confiar en el proceso. Ya solo eso y un poquito más de iluminación por acá. Ahora con color negro vamos a pintar. Para que se vea súper chiquito esto. Aquí ya tengo los ojos, que nos lo vamos a poner así. Ya casi se parece o sigue sin parecerse. Y por último nos vamos con la parte del cuello. Justo ya tengo ahí marcado donde tengo que poner la base. Como es con camisa, yo creo que más o menos por acá. Lo vamos a difuminar con esta brochita. Y el pelo. La peluca que vamos a utilizar es la misma de Berlus. Solo que la peiné como que más así. Ay no, se ve horrendo. Como que esta pintura blanca. Vamos. Eso que viene ahí, ahí. Listo. Me quité los aretes. Y vamos a pintarnos las orejas de color negro. Y estoy haciendo como que una oreja. Unas orejas falsas. Y vamos a pegarlo ahí. Dejo que seque. Por último los ojos. Pero primero vamos a ponernos la chaqueta. Sí se parece, ¿no? Yo tengo uno. Ahora el otro. Aquí. Son exactamente las 5 y 16. Ya terminamos de grabar todo. Creo que tardamos alrededor de 5 horas. Todo quedó muy bonito. No veo absolutamente nada. Veo borroso. Pero bueno, después de muchas horas de trabajo vamos a desmaquillarnos. Vamos a empezar quitándonos primero esto porque ya me... Están lagrimiendo demasiado los ojos. Esto porque también me está volviendo la cabeza. El saco. Nos vamos a derretir todo el maquillaje con aceite. Aquí vamos. Ay. Y con eso concluimos. Ya saben que este video fue hecho con mucho amor y respeto. Espero que les haya gustado. Y si es así, voy a darle like, compartan y comenten que lo quieren ver mañana. Yo me despido. Hasta aquí el video de hoy. Bye, bye. Bye.